Tu diagnóstico es sencillo Rogaré que seas mi amiga, ya que otra dicha no tengo De quererte como al cielo, porque olvidarte no puedo Que aunque no te veas nunca, eternamente te veo Con los ojos de la mente, y hasta en la idea te llevo Y a cada instante te extraño, aunque ya no soy tu dueño Yo no me explico la causa, para mí esto es un misterio Que me sorprenda la aurora, sin conciliar con el sueño Y que tú seas tan mala, con él que te fue sincero Y eso que tú me juraste, una tarde a por eterno Mi corazón ya no ama, el pobre se encuentra cierto Hoy te amo con la cabeza, con la locura del genio Y era Dios, no te contagie la locura de este ciego Porque entonces tú sabrías lo que es sufrir un infierno Y como te quiero tanto, que no lo sufras prefiero Ya ves que no soy tan malo, desde que te vi fui bueno Y lo seré mientras viva, por quien tuve en mi desvelo Que me habrán hecho tus ojos, que me encuentro tan enfermo Yo viandótico es sencillo, sé que no tengo remedio Y sé que estoy desahuciado por tu esperanza y mi anhelo